¿Qué han saltado los rumores de tu separación? Eso más, ¿no? Estoy súper bien, estamos súper bien, todo está fenomenal, o sea que muy bien, de verdad. De los enamorados un poco así, ¿no? Nunca he celebrado el Día de los Enamorados, o sea que tampoco... Pero nos has aprendido mucho porque... ¡Joder! Es una pareja tan bonita... Y está todo súper bien, de verdad, tenemos niños y están los niños fenomenal, que es lo importante, y ya está, ¿vale? Hombre, que tú también has sido una mujer muy independiente, has ido para adelante siempre, con tus niños... Toda la vida, o sea, que fenomenal. Estamos muy bien, que eso sí, eso es lo que cuenta, y los críos también, o sea que eso es... ¡Vaya fenomenal! Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos mucho, cariño.